para empezar su producción entonces al darle el visto bueno empiezan a dar la producción de este carro este es un prototipo de carro, déjame explicarte por qué hay otro exactamente igual que es está allá pero Martel dice no no me gusta porque tiene una llanta muy chiquita atrás y no hace verse bonita vamos a fabricarlo con esta llanta wow, si es cierto y se fabrica con esta llanta y este es el único que se está haciendo este es el único que yo tengo un registro de 5 años a la fecha de todo lo que se ha vendido en mexicano en un día, en buenas condiciones o en empaque y aquí en México, este es el único que conozco con llantas chicas me da a pensar que fue el prototipo que se hace en México se manda a checar y ella dice no no me gusta con llantas chicas atrás me gusta con llantas grandes y se produce con llantas grandes que barbaro por eso esta palabra le da un valor impresionante y la persona que vendió estos carros que lo tengo registrado vendió 45 carros con esta palabra y casi de esos 45 carros 12 eran prototipos con llantas distintas o algún color específico una variación específica que entonces Mattel en ese momento en Estados Unidos autorizaba o no autorizaba autorizó o dijo no no me gusta con esa llanta me gusta con esta llanta y se produjeron con estas llantas entonces si hay pues es interesante en este medio el tener un carro que diga esto porque es un plus es un prototipo este carro y además estamos hablando como siempre de la inocencia del productor mexicano que es la misma historia de Lili Ledi es la historia de Aulique etcétera donde decían ay bueno pues le voy a poner esto así bonito le voy a poner este color se me acabó esta tintura ponle verde hermano oye pero ya no hay llantas de goma pues ponle unas de este plástico aquí tenemos de esos ejemplos sí claro aquí hay uno todo carro del X60 que es este venía con estas llantas aquí está venía con estas llantas llantas plásticas entonces Mattel dijo bueno le quiero meter llantas de goma y a ese carro le ponen la llanta de goma le ponen la llanta de goma pero se da cuenta que no ruedan claro es cierto no ruedan porque topan topan una llanta con otra topan las llantas y no si no le cuesta mucho trabajo no es un carro que ruede entonces dice no se saca de producción este se fabricaron 200 no y se hace este wow o sea solo habría en teoría 200 o menos ya de estos vehículos de estos nada más catalogados tengo 4 a nivel mundial pero fíjate que curioso insisto como era la inocencia en aquella época del productor extranjero incluso hasta el mismo productor norteamericano que no es como con lo que vimos con lo que vimos aquí en México con el Mastretta que ya tiene un trabajo tan cuidado es una cosa tan detallada tan fina tan ay a ver aquí está el mira y chequen el diseño viene de un diseñador mexicano y viene con un trabajo de tantos años y es un prototipo o sea ya no no existía eso hoy en día hay un control de calidad en el artesano en el diseñador en el ingeniero estrictísimo ya exactamente pero en aquella época yo creo que todos los juguetes en general pecaban de inocencia y era una cosa tan hermosa y por eso por la historia que tienen detrás de hecho si te pones a buscar en todas las tarjetas muchas están en tarjetas cambiadas no corresponde el nombre al vehículo al vehículo por lo mismo era un prototipo y nada más era ahí con ese ejemplo échalo aquí no dice la palabra ejemplo se acabó qué bárbaro no pues qué maravilloso la verdad es que esas son cosas que uno nada más puede aprender aquí se queda con el ojo así cuadrado como en todo coleccionismo de cada cosa como en Star Wars como en Yu-Gi-Oh como en todo hay sus variaciones hay sus errores hay de todo esto es lo más cotizado que tenemos en México yo siempre he dicho y más raro de todo fíjate el 95% de todas estas piezas que tú ves aquí son compradas en Ebay o sea se van a Estados Unidos y luego les regresamos otra vez a México entonces ¿qué es lo que tratamos de hacer? regresar la historia a México vea por qué ya que son muy valorados allá pero también son muy valoradas también por acá por los coleccionistas y cada vez hay más poder adquisitivo en México y podemos traer más piezas de las que se nos fueron a México creo que cuando la nación cuando la patria habla las cosas tienen que regresar de una u otra forma y eso pasa con insisto no nada más con Hot Wheels pasa con todos los juguetes y está la historia de Star Wars y está la historia de los LLD y está la historia de G.I. Joe y está la historia de bueno todo lo que salió Tid Acero por ejemplo no 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 hay una historia grandísima de Barbie ah no bueno Barbie tiene unas más increíbles la Barbie más caras cotizadas hoy por hoy son las hechas por Zipsa si por Zipsa plástico Zipsa más cara que la del 68 si claro conozco unas Barbies valoradas en miles de dólares si 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 que se están tratando de regresar a México de hecho hoy por hoy se está vendiendo una de las colecciones más grandes a nivel mundial de Barbies de una coleccionista mexicana mexicana es correcto y ya hay varios ofrecimientos no habrán llegado el precio pero esperemos que se quede en México para seguir retomando con nuestra historia ¿verdad? ¿y por qué es cotizada esa colección? porque están los 32 modelos que sacó Zipsa originales exactamente soy coleccionista de Barbies yo también por mis hijas y conozco el el la historia exacto el tenor el tenor las coleccionistas casi más hay mujeres que hombres coleccionistas en educación de Barbies pero pues es un juguete que nos apasiona a todos digo a mí me apasiona la Barbie tengo mis hijas tengo esposa tengo mamá mi mamá jugó con Barbies mi esposa jugó con Barbies mis hijas jugaban con Barbies entonces vas llevando una historia de los juguetes que te gustan entonces parte de los Hot Wheels y parte de los Barbies tratamos de que se retomen y que se regresen a México no pues que padre la verdad miren salió otra otra plática interesante aquí de cuates nada más de estar platicando y pues bueno aprendimos un poquito más acerca de Hot Wheels aprendimos un poquito más acerca de otras cosas de las variaciones mexicanas que todos los que somos coleccionistas siempre andamos investigando un poco más acerca de ello quédense en juegos cuates y coleccionables caramba esto es Oro Molina saludos sagrados Gracias.